Hola niños, hola niñas, ¿cómo están hoy día? Comenzamos esta nueva semana con mucha energía. Hoy día corresponde trabajar en la sesión número 9, que va del 25 al 29 de mayo. Ustedes se preguntarán, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Bueno, les voy a contar que hoy día vamos a aprender a participar en actividades y juegos grupales, conversando y cooperando en la realización de esta actividad. Lo vamos a hacer a través de un cuento. Vamos a escuchar el cuento, es mejor si trabajamos en equipo. ¿Quieren saber de qué se trata? Pero antes de averiguar de qué se trata este cuento, vamos a recordar lo que vimos en la sesión anterior. En la sesión anterior estuvimos trabajando el valor de la honestidad y lo vimos a través del cuento Pedrito y el lobo. ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan quién era Pedrito? Pedrito era un niño que cuidaba unas ovejas y estaba tan aburrido que se le ocurrió una idea. Pensó, ¿qué pasará si yo invento, cierto, que viene el lobo a comerse mis ovejas? Y empezó a gritar, ¡viene el lobo! ¡Viene el lobo! Y las personas del pueblo donde él vivía fueron a ver lo que pasaba, ¿cierto? A ver si venía el lobo. Y guardaron sus ovejas para que el lobo no se las comiera. ¿Pero qué pasó? ¿Era verdad o era mentira? Era mentira y eso lo hizo Pedro muchas veces. Y después, cuando realmente venía el lobo, las personas no le creyeron porque pensaron que Pedro nuevamente los estaba engañando. Ese día Pedro aprendió que no debía mentir, que tenía que ser un niño honesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa la honestidad? La honestidad significa ser un niño o una niña que no miente, que siempre dice la verdad. Espero que hayan realizado la actividad que les envía a la casa, ¿cierto? Junto a su papá, junto a su mamá, y que hayan aprendido un poco más acerca del valor de la honestidad. Bueno, ahora sí estamos listos para comenzar con la sesión número 9 del día de hoy. Pero antes debemos recordar actitud para aprender, ¿cierto? Ojitos abiertos, bocas muy cerradas y orejas escuchando. Me quedo tranquilita y tranquilita en el lugar donde estoy para poder realizar la actividad. Vamos a escuchar el cuento entonces. Es mejor si trabajamos en equipo. ¿De qué se tratará esta historia? Veamos. Camilo estaba esperando a sus amigos porque ese día se juntarían para hacer un trabajo de ciencias. Ana, abrí la puerta, le dijo su mamá. Parece que tus amigos ya llegaron. Qué bueno que llegaron, les dijo Camilo. Los estaba esperando para hacer nuestro trabajo. Uno a uno les fueron mostrando los materiales que habían traído. Yo traje cartulina y pintura azul, dijo Ana. Yo pegamento y algodón para hacer las nubes, comentó Felipe. Mi mamá me pasó esta caja con varios animalitos de plástico que podemos usar, dijo Antonio. Y yo traje pintura café y cartulina de color azul, comentó María. Cada uno de los niños y niñas había traído el material con el cual se habían comprometido para realizar su trabajo. Ya tenemos todo el material para hacer nuestro trabajo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para saber qué va a hacer cada uno? Dijo Carlos. Nos parece una excelente idea, comentaron todos. Yo puedo hacer todos los dibujos que necesitemos, dijo Antonio, porque él era muy bueno para dibujar. Y yo los puedo recortar, comentó María. Con estas hojas de diario podemos hacer rocas y montañas. Y Ana las puede pintar. ¡Qué buena idea, Carlos! Dijo Felipe. Como cada uno ya sabía lo que tenía que hacer, pusieron manos a la obra y comenzaron a trabajar. Unos recortaban, otros pegaban, otros pintaban. Cada uno realizaba su trabajo para poder terminar y hacer un trabajo de ciencias que le quedara muy lindo. ¡Esperen! Creo que falta algo, dijo Carlos. Sí, faltan las nubes, comentó Felipe. No le habían puesto las nubes a su trabajo. Y trabajamos en equipo, terminaremos más pronto, dijo Carlos. Y comenzó a repartir el algodón para hacer las nubes. Todos ayudaban, entonces, a pegar las nubes en el trabajo. ¡Qué lindo les quedó el trabajo y qué rápido terminaron! Dijo la mamá de Carlos. Carlos le comentó a su mamá que cada uno había hecho una cosa y que habían trabajado en equipo. Por eso habían terminado tan rápido. Muy bien, sigan trabajando en equipo y dejen todo limpio aquí, dijo la mamá de Carlos. Porque después de trabajar, habían unos papeles en el suelo. Los niños y las niñas se rieron mucho y pusieron manos a la obra. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lo meto en un zapatito roto y mañana te cuento otro. Muy bien, espero que les haya gustado la historia del día de hoy que nos hablaba del trabajo en equipo. ¿Cierto? Cada uno se puso de acuerdo, cada uno trabajó en lo que les correspondía y así pudieron terminar el trabajo muy pronto. Vamos a pensar un poquito y vamos a responder unas preguntas. ¿Por qué Carlos y sus amigos lograron terminar el trabajo en poco tiempo? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, porque trabajaron en equipo. Cada uno hizo lo que tenía que hacer. ¿Cierto? ¿Y cómo lo hicieron? Pensemos un poco. Primero, había que pensar qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer un autito con material de desecho, ¿qué quiero hacer? Voy a hacer un autito. Pensamos, ¿cierto? Y dando ideas de lo que podemos hacer. Después, tenían que buscar los materiales que van a utilizar. Papel, cartón, cartulina, pegamento, tijera. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer la actividad? ¿Cierto? Tercero, necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Qué va a hacer cada uno? Si yo soy bueno para pintar, puedo pintar. Si a mí me gusta recortar, puedo recortar, ¿cierto? Lo importante es que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Y finalmente, manos a la obra, a trabajar. Cada uno hace lo que sabe que tiene que hacer para que el trabajo quede excelente. Muy bien. Hoy día les voy a plantear un desafío. ¿Qué vamos a hacer? Como aprendimos a trabajar en equipo, en forma colaborativa, vamos a elaborar en familia un animal acuático. Porque ustedes ya saben que estamos en el mes de mayo, en la unidad del mes del mar. Por lo tanto, van a elaborar en familia un animal acuático usando material de desecho. Van a recordar que no hay que salir de casa. Así que van a utilizar materiales que encuentren en ella. Vamos a tratar de organizar esta actividad respondiendo a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué haremos? Van a pensar en familia qué animal acuático vamos a hacer. Tal vez un pez, una ballena, un pulpo, el que más les guste. Luego vamos a pensar en familia también qué materiales necesitamos. Vamos a usar una botella, vamos a usar papel, pegamento. ¿Qué es lo que necesitamos para elaborar este animal acuático? Y después van a pensar quién se encarga, por ejemplo, de pintar, o de recortar, o de pegar. Lo importante es que cada uno cumpla con la labor que les corresponde. Ahí puedes invitar al hermano o al hermano grande, ¿cierto? Te puede ayudar la mamá o el papá. Participemos todos en familia para realizar esta actividad. Espero que les quede muy, muy bonito. Y después que ya lo terminen, me van a enviar una foto para ver cómo les quedó este animal acuático. Así que espero en mi correo cada una de sus fotos para saber cómo trabajaron en familia. Los felicito. Aprendimos entonces a trabajar en equipo a través del cuento que escuchamos. Así que espero que les haya gustado esta actividad del día de hoy. Yo les mando un fuerte abrazo, muchos cariños para cada uno de ustedes. Y espero, como les decía, en mi correo esas fotos para ver cómo les quedó el acuático que compartieron en familia. Un besito grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!